Música Buenas tardes, soy el doctor Luis Alberto Ríos, veterinario del zoológico. Bienvenidos a nuestro centro donde albergamos algunas especies animales. Bueno y queremos hacer una invitación y un agradecimiento a la revista KevinBestia.com por habernos hecho esta nota. En verdad esperamos a toda esa gente de Machala que nos visite en nuestro zoológico. Música